El 17 de noviembre de 2001 Una de las grandes celebridades del boxeo femenino de todos los tiempos Christy Martin ya no pasaba por el mejor momento de su carrera En Las Vegas, en una de las peleas tempranas de la cartelera que tuvo como estelar El combate revancha entre Lennox Lewis y Jacin Rahman La popular hija del minero enfrentó a la más corpulenta Lisa Holywine en categoría vuelta Fue un combate cargado de mala sangre en la previa Con muchas declaraciones homofóbicas por parte de Christy Respecto a la sexualidad de su oponente Una historia que tapaba muchas otras en el pasado de Christy Martin Christy era directa, era fácil que te desagradara Las mujeres hoy en día ganan más dinero que nunca por una razón Por el espectáculo que Christy Martin ofrece en cada pelea Así que creo que todas deberían enviarme el 10% de sus ganancias Me gustaría decir una cosa, qué lindo vestido traes puesto Es la primera vez que te veo vestida de manera respetable con aspecto de mujer Ella no sirve para nada, por eso tiene que robarle a alguien Le deseé buena suerte a Christy Martin Me dijo buena suerte, te bloquearé a la mierda Voy a dar algo que nunca te han dado Bueno, no sé, tal vez solo tu novia te lo ha dado ¿Sabes de qué hablo? Dije muchos comentarios irrespetuosos sobre los homosexuales Hay luchadoras que usan camisa de franela Conducen una Jeep Usan cabello corto Y son muy varonales Pero Jim también fomentaba ese comportamiento Y yo le decía, no lo entiendes Si sigo diciendo estas cosas, alguien de mi pasado va a aparecer Como Christy Martin tiene problemas con la sexualidad de su oponente Le lanza besos antes de la pelea Bueno, eso debería irritarla Pero no sucedió Y seguí diciendo comentarios negativos Primero, tendré que demostrarme a mí y a los médicos que es una mujer Y en cuanto lo demuestre Podemos agendar esa pelea ¿Que es una mujer? Que es una mujer Todas luchábamos con nuestra identidad en un deporte masculino No había muchas atletas Lo suficientemente valientes como para ser quienes eran en ese momento Yo incluida La pelea que duró los 10 asaltos Fue muy favorable a Christy Martin Quien mostró ante Holy One Que aún podía dar batalla en el mundo del boxeo Aquí vemos escenas del último round Siempre mejor Martin Lisa termina muy sentida Noten como no se saludan al final El encono seguía Fue una decisión unánime para Christy Martin Quien en 2003 Dos años más tarde En clara desventaja física Fue programada para combatir nada menos que con Laila Ali Y adivinen a quien llamó Christy Para que la ayude a prepararse Recibí una llamada para entrenar con Christy Cuando se estaba preparando para pelear contra Laila Ali Y yo ya lo había superado Casi Nunca superas una derrota En 2010 Acosada por sus viejos fantasmas Christy Martin le dijo a su marido y entrenador Jim Que rompía el matrimonio Y que desenterraba su sepultado lesbianismo Jim no pudo soportarlo Y en la casa de la pareja En Orlando, Florida Apuñaló a Christy en pecho y espalda Además de desarrajarle un disparo con arma de fuego La boxeadora sobrevivió Y en un juicio que mantuvo en vilo a los Estados Unidos Jim Martin fue sentenciado a 25 años de prisión La relación de Christy con su antiguo rival Lisa Hollywood Se hizo más estrecha Y el amor fluyó de golpe Las ex enconadas rivales en el ring Formalizaron su unión El 25 de noviembre de 2017 Redondeando otra de las grandes historias Que solo el boxeo puede contar Hasta el próximo knockout Hasta el próximo recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!